hola qué tal amigos y amigos cómo están espero que todos estén muy pero muy bien y quienes hablan son a mí bueno mi gente como pueden observar está una baja en todas las criptos vale el bitcoin está en 20.000 el exterior si no ha bajado no ha bajado tanto pero se ha visto bastante afectado lo que sería el bitcoin y es el rey de los de las criptomonedas como pueden observar aquí el core ha bajado a 2.50 estamos hablando que hoy no más aproximadamente ha bajado un 25% aproximadamente y la xmr bajó a 142 y las monedas que nosotros miramos que sería pico bajó a 35 el pie estaba casi en 50 dólares el core estaba en casi 3 dólares y ha bajado un poquito lo que sería más cripto los cripto activo bueno no se preocupen por esto porque recuerden que esto es muy volátil y mañana puede estar arriba hoy pues trabajo lo que sí pueden aprovechar es comprar core aprovechen que a pesar de todo la vida está cara no y cuando estamos hablando que la vida está cara es que los productos a nivel internacional están súper costosos entonces ustedes pueden aprovechar las cripto monedas que son las monedas del futuro entonces que estamos hablando de que 100 core hoy en día pueden costar 257 dólares aproximadamente y mañana pues pueden estar si sube solamente a 5 dólares ustedes tendrán su capital multiplicado por 5 entonces ese es lo bueno de esto no invierten en core invierten en lo que ustedes puedan en cripto moneda yo en este caso estoy en este proyecto desde hace aproximadamente dos años hace menos de dos meses salió lo que fue core y bueno solamente estamos en la iniciativa de este proyecto por lo tanto nos vamos a lo que sería el aplicativo de shadow es what como pueden observar aquí en mi balance hemos generado algo aquí no vean aquí en el shadow es what que he cosechado 0.02 shadow es what lp verdad que son cores son prácticamente core con con shadow no esto nos permite a nosotros generar y multiplicar nuestro dinero ahora si estamos en la pool vean las ganancias en el pool el pool hoy en día verdad aquí como pueden observar tenemos en la pool tenemos sesenta y pico de vamos a vamos a darle aquí atrás un momentico esto está algo algo lento pero aquí tenemos en la pool vamos aquí un poquito lento en internet aquí bueno tenemos en la granja tenemos unas ganancias aquí en la granja tenemos una ganancia de 0.02 eso aproximadamente diario de ayer a hoy gané 0.02 que vienen siendo aproximadamente unos 4 o 3 dólares aproximadamente esto viene siendo en shadow en la pool pues estamos tratando de entrar aquí para ver lo que son las las los apr que hay como internet está pegado hay falta la pool donde yo tengo invertido lo que sería el dinero aquí está en la parte de abajo que sería en la pr de 252 y vean lo que tenemos ya 59 shadow es what hay invertido hemos generado en menos de una hora hemos generado 0.02 estamos hablando ahorita vamos a ver cuánto son eso supongamos una calculadora para buscar lo que esos son los cálculos calculadora verdad bajó un poquito lo que tienen todas las criptomonedas bajaron esto bajo a 6 entonces ponemos vamos a poner aquí 0.003 0.003 por en este caso 6 dólares serían 0.01 centavos estamos ganando aproximadamente cada 5 minutos cada bueno que 5 minutos esto ni siquiera demora 5 minutos para cada ponte que cada así como cada 10 minutos 5 minutos a 4 minutos aproximadamente entonces estamos hablando que en el día podemos ganar si multiplicamos esto por si multiplicamos esto por por minutos no ganamos esto por cada 5 minutos o cada bueno suponemos que son 5 minutos la hora vamos a ponerlo ahora por disculpe aquí vamos a darle igual y esto lo vamos a multiplicar por por 60 que son vamos a ponerle 30 30 por 30 que equivale a una hora esto estaríamos ganando a cada hora y lo multiplicamos ahora por 24 tienen siendo 12 dólares diario que estaríamos ganando allí si sacamos el cálculo diario en lo que sería la granja con una inversión bueno tenemos allí tenemos cuánto ahí tenemos 60 60 por 6 estamos hablando de no disculpe con 6 de 360 dólares que tenemos invertido allí en ese en ese en la en este cripto activo ¿no? que es ShadonesWatt tenemos 60 ShadonesWatt cada uno vale 60 tenemos alrededor de 360 dólares y bueno el core como está bajando tengo 181 87 cores por 2.6 igual a 486 entonces vean lo que ha bajado de 2.000 dólares que habían aquí tenemos 2.500 en cores y miren lo que ha bajado se ha perdido bastante ¿no? pero no es pérdida mientras ustedes no lo vendan ¿no? porque igual esto puede subir el día de mañana por lo menos yo yo si me lo que hice fue invertirlos ¿verdad? invertirlos en lo que sería ShadonesWatt lo convertí allí a ShadonesWatt ahora en ShadonesWatt tenemos 60 estamos hablando de 60 60 ShadonesWatt que equivalen cada uno a dos puntos algo supongamos que tenemos aquí en intercambio ¿verdad? en intercambio disculpen ponemos aquí que tenemos 60 ShadonesWatt 60 son 129 cores ponemos ahora 187 más más 129 ¿verdad? igual a 316 cores por 2.6 igual 821 dólares ¿vale? por lo menos yo los he mantenido los he mantenido los he subido los he subido los he sabido mantener el precio ¿no? pero tenemos más el día de hoy tenemos 316 cores que eso equivale a 821 dólares hoy en día pero supongamos que esta criptomoneda en un solo día suba así sea a 3 dólares o 4 o 5 dólares tenemos la el capital este duplicado ¿no? ya no serían 800 dólares sino 1600 dólares ahora voy a la pregunta de un usuario que me dijo amigo ¿qué me recomiendas tú? ¿qué me recomiendas hacer? para hacer lo que sería eh eh inversiones en lo que sería token o en este caso decores eh supongamos que este proyecto como siempre se lo digo estos proyectos no son de personas desesperadas son personas que quieren holdear holdear ¿qué significa? guardar la criptomoneda y mantenerla allí trabajando mantenerla trabajando ¿qué quiere decir eso? que la moneda esté produciendo por lo tanto vean aquí si nosotros tuviéramos en aquí por ejemplo tenemos aquí 60 Shadon Swat en este caso estoy invirtiendo Shadon Swat ¿verdad? ese token aproximadamente ahora es 6 dólares o 2 porque el comercio del es en en core el comercio del en es en core entonces si esa criptomoneda vale ciento eh bueno 8 dólares ¿verdad? supongamos que nosotros invertimos allí 60 tenemos 60 que son equivalentes a 129 cores los ponemos a trabajar y diariamente nos ganamos un solo Shadon Swat supongamos que ganamos uno ¿verdad? y lo dejemos guardado ahí por un año por un año solamente nos voy a dar un ejemplo por un año vamos a ganar por 60 vamos a poner aquí la calculadora nuevamente ¿verdad? tenemos 60 para que ustedes vean el beneficio de esto lo importante tenemos 60 Shadon Swat igual en los validadores de core también nos voy a dar este ejemplo pero vean en las dos tenemos 60 Shadon Swat ¿verdad? por esos 60 Shadon Swat vamos a ganar uno diario uno uno diario ¿verdad? vamos a poner el mínimo porque no estamos hablando de interés compuesto sino solamente de lo que está invertido allí supongamos que ganemos uno el primer mes uno por el primer mes o sea vamos a multiplicar uno por treinta equivale a treinta más ¿verdad? en el primer mes ustedes van a ganar de esos Shadon Swat van a ganar treinta Shadon Swat en un solo mes después van a tener recuerda que si tienen treinta más estamos hablando de noventa ¿verdad? tenemos noventa Shadon Swat en el primer mes el segundo mes vamos a ganar uno punto dos diario uno punto cinco diario uno punto cinco diario uno punto cinco diario Shadon Swat porque tenemos noventa estamos invirtiendo noventa entonces vamos a multiplicarlo por treinta días equivalen a cuarenta y cinco ¿verdad? entonces ponemos cuarenta y cinco más noventa que teníamos estamos hablando de ciento treinta y cinco Shadon Swat ¿verdad? entonces nos vamos a ganar ya el tercer mes ya nos vamos a ganar con esa inversión que tenemos allí nos vamos a ganar supongamos que nos ganemos dos dos seis, seis sí, vamos a poner que nos ganamos dos vamos a multiplicarlo nos ganamos dos dos por treinta en el tercer mes igual a sesenta más ciento treinta y cinco ¿verdad? son ciento noventa y cinco Shadon Swat que vamos a tener en solamente tres meses tres meses haciendo lo que les estoy diciendo yo ¿qué estamos haciendo? estoy poniéndolos a trabajar en la pool poniéndolos a trabajar allí generando y multiplicándolo vale si ustedes se van aquí donde dice gana donde dice pool aquí nosotros hacemos una inversión porque la APR nos está dando aproximadamente uno diario con sesenta Shadon Swat que tenemos allí invertido esto ustedes lo ponen a un plazo que ustedes quieran lo pueden poner por un año lo pueden extender a así creo que es máximo un año algo así cincuenta y dos semanas no sé cuánto sería un año creo que es más que con dos años creo que lo lo podemos poner yo digo que lo recomendable es que lo pongan seis meses cinco meses allí si las personas quieren simplemente jodear y y ganar un buen APR anual porque van a tener el el doscientos cincuenta y siete por ciento aquí nos dice cada vez que ustedes generen con su Shadon Swat entonces eso es bueno no muchachos vean que ya subió a cero punto cero cuatro en el tiempo que tenemos en el video cuando tenemos doce minutos entonces estamos hablando que tenemos cero punto cero dos centavos allí que son buenos son buenos porque a pesar de todos nos van ganando nos vamos ganando dinero a diario entonces si ponemos a trabajar nuestras criptomonedas también asegúrense de que por lo menos tener algo por otro lado también y bueno también en plataformas de inversión también tengo dinero ahorrado bueno prácticamente las plataformas de inversión todas no son seguras así que estén pendientes de esto esto ya porque yo la estoy promocionando porque la está promocionando el mismo Core la misma empresa de Core y por eso me estoy arriesgando en este en este pool y no son muchos que estoy arriesgando son trescientos dólares pero bueno es la moneda del futuro son cientos son cientos cientos como cien bueno les soy sincero que yo solamente invertí aquí en este aplicativo simplemente invertí setenta Core esos setenta Core como la moneda subió ¿verdad? tenemos ahora ciento veintinueve cores que hemos generado y como ha estado bajando y subiendo hemos tenido unas ganancias más buenas ¿no? entonces amigas y amigos para las personas que quieren holdear ahí en la descripción les dejaré un video de cómo nosotros podemos toda la funcionalidad de este aplicativo y también pueden hacerlo a través de lo que sería vamos aquí un momentico también pueden hacerlo es el APR de lo que sería de los validadores de 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 cores directamente pues no te ganas mucho si ustedes tienen trescientos cores aproximadamente se van a ganar uno diario uno solo diario entonces solo la diferencia de trescientos cores o cuatrocientos cores pónganse que ustedes tuvieran mil cores mil cores son dos mil quinientos dólares con esos dos mil quinientos dólares ustedes van a a a ganar por lo menos unos tres o cuatro cores hablando así el un cálculo promedio ¿no? de mil cores ustedes pueden ganar dos o tres cores diarios haciéndolo prácticamente eh eh validándolo ¿no? entonces muchachos esto es lo que les tengo para todos ustedes espero que esta información les haya gustado yo sin más nada que decir me despido y hasta la próxima